Hola amigos, hoy quiero compartir este video con ustedes, pues vamos a hacer algo en plastilina y entonces voy a hacer algo que le guste mucho a los niños, por ejemplo Peppa Pig, aquí tenemos todo lo que necesitamos pues de pronto dos barritas de rosado porque de pronto la hago muy grande, negro para los ojitos y los pies rojo para la camisa y blanco para los ojitos, entonces pues vamos a empezar para hacer el muñeco pues primero cogemos el rosado y le sacamos como alguna partecita pero pedazos grandes pero no se preocupen, también lo pueden hacer pequeñitos y le hacemos así hasta que quede redondito pero pues esto es de paciencia porque este muñeco es más loquito de hacer y aquí estoy haciendo la camisita para Peppa Pig si ven como quedó sigue una parte muy compleja cogemos un poco de rosado y no, esperen, saquenle más y se lo ponemos como por aquí y se lo, mi, la parte de por aquí se la vamos aplanando así y miren aquí hay que hacerle así para que no se note que pues no lo pego así entonces para que no se note eso hay que jalarlo de para abajo y esto es la trompita y esto es la trompita si ven y pues creo que seguimos con los ojos ok, vamos a tomar algo de blanco pero no tanto hacen una bolita la, la aplanan acá si ven y otra bolita y hacen lo mismo también se la aplanan y después hay que hacer las pupilas o sea las partes negras ponemos una aquí otra por aquí si ven falta pues yo creo que ya podemos empezar con la boquita ah y les recomiendo algo es que hay una plastilina que mancha entonces es mejor que tengan un pañuelo para limpiarse entonces para que no tengan sucia las manos y que no combinen esa plastilina con que mancha con la otra entonces vamos a seguir con la boquita cogen un poco de negro lo van haciendo así y se lo ponen como una montañita pero para abajo así y se la ponen aquí abajo de la de aquí si ven abajo de la trompita y sigue otra parte pues pongámosle las cositas rosaditas que ustedes han visto que tiene como algo rosadito las mejillas y hacen lo mismo que hice con los ojos hacen una bolita y la planan y se la ponen en cada lado de 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 los pómulos y si ven miren que lindo y espere coloquémosle pues la naricita bien miren hay que hacer lo mismo que hice con los ojos pero con negro y pues ok continúo con las orejas hay que coger un poco de rosado aplanarlo pero que queden más más grandes que los ojos y que queden como así y se lo ponen por aquí arriba en la cabecita y vean como queda y sigue la otra y también para que no se quede para que no se quede viendo hay que hacerle lo mismo que hice con la trompita así así y así y lo vamos puliendo pero esto también es de paciencia porque es un poco maluco si ven entonces queda así si ven como está quedando de bonita pues sigue el cuerpo pero con el cuerpo es como que hay que coger mucha plastilina roja es como que maluquito porque le gasta mucha plastilina no se si me viene el sexo o no es eso pues voy a coger esto a ver si no me queda muy grande y hay que ponerlo así hacer una bolita bueno ya hice la bolita pero tranquilos que esto no es perfecto solo estamos jugando con plastilina y miren esta parte uno hay que hacerle así y que esta parte de arriba quede como flaquita pero no tanto es como más angustica así esta parte para mí es muy fácil y por aquí hay que ponerlo aquí en la mesa y colocarlo así que sin plano si ven y entonces después hay que ponerle la cabecita pero es ahorita hay que hacerle las manos esta parte es como rarita de hacer es rara porque ok entonces le hacemos así si ven queda como un palito y después hay que ponerle otro palito pero pequeño como así miren así y ponerlo por aquí si ven y estos son las manitos y falta el otro dedito ustedes han visto que en el programa tiene como tres deditos si ven como quedó la mano y ahora hay que ponérsela miren ah pues en este caso la voy a hacer sentadita para que quede así si ven ok ya tengo la otra manito entonces la vamos a colocar igual que la otra miren la la pego aquí y también la hago aquí si ven queda como sentadita si de los pies pues bueno hay que hacer lo mismo hacer un palito pues yo la voy a hacer sentada pero ustedes la pueden hacer de cualquier forma y pues yo la quiero hacer sentada y miren un palito pero un poco más grueso y hay que pegársela aquí entonces pues ahorita y voy a tener un pedacito de negro se lo colo aquí y lo pego aquí y este es el zapatico ok aquí también ya tengo el pie y vamos a pegarlo también bueno pues lo único que falta es pegar la cabecita entonces miren aquí tenemos tres palillos hay que coger uno y como que partir lo tiene que ser a la mitad pero pues bueno pues lo único que falta es pegar la cabecita entonces miren aquí tenemos tres palillos hay que coger uno y como que partir lo no tiene que ser a la mitad pero pues le pueden pedir a un adulto y pegárselo aquí y después la cabecita tiene que entufarse con eso y para sostenerlo y miren como queda de bonita pues amigos gracias por ver este video en otro video vamos a hacer a continuar con la familia y no olviden suscribirse adiós